Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Música Ya no quiero llorar, ya no te espero Música Si vamos a gozar yo soy primero Música Y al sol que yo les toque han de bailar Música Música Solo cartas marcadas al deber Música Y tú vas a saber que siempre gano Música Música No vuelvas y hasta aquí te haré perder Música 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 Música